El presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda deploró las múltiples trabas que enfrentan y por tanto fomentan el déficit de viviendas en el país. Esta situación le fue presentada al aspirante alcalde del Distrito Nacional, David Collado, quien se comprometió a revertir esa burocracia, entre otras medidas, creando una ventanilla única para agilizar los trámites. Hay un gran déficit de viviendas en todo nuestro país, alrededor de 910.000 viviendas. Una gran mayoría de este déficit se encuentra en el Distrito Nacional. Por lo tanto, el sector de la promoción y construcción de viviendas necesita incentivos en el sentido de facilidades normativas. Nuestra ciudad no tiene aceras. Nosotros vamos a hacer con el sector privado una alianza para reconstruir todas las aceras de nuestra ciudad, para que los envejecientes puedan caminar, para que los discapacitados también puedan caminar. Y vamos a trabajar en una serie de puntos que son primordiales en una nueva administración de la ciudad. La visita de David Collado a Coprovi es parte de un ciclo de consultas que realiza con los distritos sectores productivos del Distrito Nacional a fin de conocer las problemáticas de la ciudad.